Hola mis amores, bellos, bellas de mi corazón ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Quiero invitarlas a todas antes de empezar este video A que se suscriban si ya te suscribiste Gracias, bienvenida Les cuento, voy a abrir paquetes con ustedes en cámara Y les tengo un sorteito, sí Así que quédense para verlo emocionante Voy a comenzar con Velvet 69 Es mate to the max liquid lipstick Mate a todo lo que da Me encanta esta marca porque es vegana Cruelty free He probado labiales de ellos Sí, en barra y también las paletas Que son hermosas Muy buenas Este color se llama Flamingo El nombre más bien Vivo peleada con este color como es un amor y odio Los naranjas son colores chinitas A mí no No me quedan bonitos Es bien pigmentado, solo First Aid Beauty Amo que siempre me escriban noticas We hope you love our coconut smoothie priming moisturizer Esto me lo enviaron ellos Este es un humectante de coco Cuesta 25 dólares Esto te lo aplicas y te queda la piel bien jugosita Como bien glowy Ese efecto bien saludable en la piel Puedes usarlo como primer debajo solo Para aumentarte el rostro Y sales a la calle By shadow O también Antes de aplicarte Tu base de maquillaje Te deja la piel bien suavecita Para aplicarte La base ya la he tratado Es muy buena Ahora voy a abrir esta caja de Gerard Son dos por ahí Así que tengo que tener cuidado Este es otro labial Se llama Madison Avenue Terminan todo bien bonito Son paques Por ahí Les voy a sortear uno Este es mío Entonces Este se llama Madison Avenue Y es uno de los labiales mate de ellos Es bien bonito Este es como Coralito Nude Y por aquí Les voy a hacer swatch De flamingo Que es bien pigmentado Solo Me veo Como dice Mi hermano Que parece que en mi Labios cogieron Un bronceado Un tan Ha sido horrible Es muy bien Entonces Ya los dos combinados Es otra cosa Espectacular Se ve Así Ven que ya combinado Como que baja la tonalidad Y no se ve tan chillón Y tan fosforescente Por aquí está el de ustedes ¿Vale? Esto se lo voy a enviar A uno de ustedes Porque ustedes son tan hermosas Y bellas Aquí está Nada No está abierto Ni nada Se llama Coco Bean Es un nudcito hermoso Pero este es en Lip gloss No es labial Estos labiales Corren de 25 dólares Voy a abrir Solo Para mostrar No voy a abrir El labial Ni nada ¿Vale? Este es el tono Tiene un espejito Todo intacto Este es para una De mis bellas Ya les digo La regla Bien fácil Aquí ganártelo Ustedes se merecen Todo en este mundo Y esto es algo Bien pequeñito Que quiero compartir Con ustedes Este es un lip gloss No es labial mate Y el color está divino Y se los enviaré A su cajita Con una notica Amo escribirles A ustedes Siempre hace rato Que no hago sorteos Pero voy a empezar Otra vez a hacerlo Las que me conocen Saben que yo siempre Le pongo algo extra Que es una paletita Una cartita Una mentirita Como dicen por ahí Así que Pendiente Por último Estaba tan emocionada De mostrarles esto De que lo creé Hice la fórmula La base Todo lo hice yo Mix Easy Todo te va a llegar así Hermoso Es una compañía Que te puedes crear Tus fórmulas Yo con ellos Creé tres productos Todo lo hice yo Los ingredientes Todo lo escogí yo Es bien fácil Este es el primer producto Y le puse el nombrecito Y todo Los ingredientes Rice, siluco, aloe vera Estratos de De manzanilla En la cajita de información Dejaré todos los ingredientes Si tú quieres entrar a la página Y crear tu propio Shampoo, acondicionador Y productos para el rostro Entras a la página Escoges qué tipo de piel Tienes Yo soy Combination Este es la Face Cream Y el empaque es bien bonito Crema de rostro Y le puse El aroma Sunlight Dance Que es bien Cítrico Huele demasiado exquisito Te deja Depende de tu tipo de piel Te la deja bien suavecita Yo escogí Combination Skin Y esta se llama La nena del flow Las nenas que Vienen viendo mi video Desde Uff Desde que comencé También en mi otro canal Sabrán el significado De la nena del flow Este otro El shampoo se llama Jessie Bella Tienen la etiqueta Tiene todos los ingredientes Y este se llama Este es bambú Y cucumber Lo voy a abrir Amo el aroma De bambú Y cucumber Para el cabello Es la cosa más refrescante Le puse Arnica Blackcurrant Florecitas Todos estos Te ayudan para El cabello En la cajita Dejaré Vienen todo así Viene todo sellado Viene la marca El estampado Me encanta Y este es el Acondicionador Para el cabello Esta fórmula es única Tú la creas Tú escoges Qué florecita quieres Y para qué funciona Algunas para qué Cabello más lacio El cabello más saludable Si tienes problemas De caspa También Te chequen la página Jessie Bella Este es el acondicionador Bambú Y cucumber Huele súper brutal Ahora el shampoo Por aquí Este es el Esto se llama Este es bambú Y cucumber Tengo un reggaetón Déjenme saber En los comentarios Qué significa Tengo un reggaetón Las nenas Mis chicas de Snappy Siempre tienen que saber Tengo un reggaetón Shampoo Este es el shampoo Miren el estampado Tan bello Puedes crear Como dije Tu propia fórmula Tus ingredientes Tienen de todo Y este huele bien rico Y este huele bien rico Es de bambú Y cucumber Huelan eso Mi amor Huele tan delicioso Lo amo Lo amo Lo amo Y esta página Ya te va a llegar Bien bonito Y les tengo un cupón ¿Sabes? Si cuesta carita Cuesta treinta y pico De dólares Cada botella Treinta y cinco Creo si no me equivoco Unique Para todos ustedes Los dejaré en la parte de abajo Si te gusta probar Fórmulas Naturales Productos naturales Para el cabello Y sepas Los ingredientes Que vienen En tus productos ¿Vale? Ahora para el sorteo Bien fácil Solo tienes que dejarme En la cajita de comentarios ¿Qué significa Tengo reggaeton? Darle like a este video Compartirlo con una amiga ¡Ey! Checa este video Participa en el sorteo Todos Y todas Pueden participar Esto es internacional Te haré llegar Tu premio Hasta donde estés En este mundo Te lo prometo Va a durar Desde hoy día Hasta aquí Dejaré la fecha Vamos a dejar Correrla por dos semanitas Y por supuesto Por Instagram Dejaré ¿Sabe quién es la ganadora? Es un pequeño Realito Si quieren que para la próxima Que haga Abriendo cajas Sorteé todo Lo puedo hacer Si este video Llega a muchísimos likes Más de 500 likes Entonces Lo prometo Que todo lo que Me llegue de cajitas Abriendo cajitas Compras y etc Se las regalaré A una de mis bellas Claro que si todo se puede Aquí ustedes Me dejan saber Las amo un montón ¿Bueno? Chau